¡Bienvenido! Esto es Ser Parte. Durante todo este año nos acompañaron en Canal 2. Por la mañana, Silvana Barrenuevo y Franco Vicente. Hoy los conocemos un poquito más. Bueno, mi nombre es Silvana Barrenuevo. Hace aproximadamente 10 años que trabajo en los medios de comunicación acá en este canal. Soy de Canal 2 de Villa del Rosario. Hace cuatro años y trabajo con Franco hace un año. Exactamente. Bueno, mi nombre es Franco Vicente. Hace un par de años que trabajo en los medios. Paso un poco por tele, por radio. Voy ahí mutando un poco. Pero hace un año particularmente que trabajamos juntos, ¿no? Bueno. ¿Bienvenido? ¿Ahí en marzo? En marzo. ¿Cómo sería la química? Si tenemos que hablar el uno del otro. No lo hemos hecho nunca. No, es verdad, es verdad. Es devolvernos el espejo. Ha sido un año presente. Ha sido un año de tener que decirle gracias porque uno muestra la cara, pero a veces está con mil cosas por detrás. La casa, la familia, el resto de la vida. Y el pilar fundamental para que podamos ser la sonrisa que ustedes necesitan todas las mañanas es poder tener buena química. Y eso ha sido gracias a Franco que me trajo toda la buena onda, que fue el sostén en el momento en el que caí. Así que gracias, gracias Vicente. Es una persona maravillosa, muy responsable a la hora del trabajo. Bueno, y creo que eso se vio, ¿no? Se notó también esta química, este buen trato incluso fuera de lo profesional. Como decías vos, por ahí uno viene con algunos problemas personales y demás. Y está bueno obviamente compartir ese lindo momento profesionalmente hablando. Así que creo que fue un año muy positivo, más allá de algunas cosas que han pasado, desafíos obviamente en lo personal, en lo profesional también, para cada uno de nosotros. Pero me parece que ha sido un año muy positivo, con muchas cosas que hemos intentado ahí generar, hablando obviamente con respecto al programa y demás. Así que bueno, estamos contentos. Y veníamos de un año difícil. Muy. Pandemia, horarios cambiados, equipos desarmados, ensamblados de otra manera. Entonces eso también le trajo un plus a la mañana. Bueno, nosotros vamos de 10 a 12, es un magazine. Hacemos un guión, pero este último tema. Pero bueno, va variando ahí, claro. Va cambiando un poco. Pero bueno, también lo interesante es hablar un poco sobre cómo arrancamos cada uno de nosotros, ¿no? Vos recién hablabas de eso. Obviamente que han ido mutando muchas cosas también con respecto al papel de los medios de comunicación. Está bueno también generar por ahí así de vuelta con la gente. Y como bien decías vos, así como en nuestro caso personal, venimos a veces con problemas o con situaciones personales, la gente que está del otro lado también. Y a pesar de eso, tratamos de dejar de lado eso que nos va pasando para llevar un poco de alegría, ¿no? Y de extender un poco a toda la gente que está del otro lado. Creo que eso es lo mejor. Bueno, en este espacio también y en este encuentro, quiero agradecer a Karina que está acompañándonos. Sí. Y recordar, por supuesto, mis comienzos que fueron en Canal 6, de la mano de Leonardo Varela, con un equipo de trabajo diferente. Pero bueno, fue también un poco mi primer paso o mi primer paso en televisión. Y eso fue, bueno, el puntapié inicial y la buena química que hoy tengo también conmigo, ¿no? Porque es un colega con el que me encuentro en detalle permanentemente, con el que intercambiamos mensajes. Y uno entabla amistad, ¿no? Da igual. Bueno, muchas anécdotas de por medio. En mi caso en particular también arranqué ahí en Canal 6. Estuve muchísimo tiempo, incluso compartí trabajo poquito, pero con Kar y con mi hermana también. Así que fue lindo. Obviamente, como decíamos, uno va intentando generar nuevas posibilidades a lo largo de su vida. Y por eso es que, bueno, hoy nos encontramos acá, pero con muchas anécdotas, muy buenos recuerdos. Obviamente de lo que fue ese gran comienzo. Y como decíamos, con muchos desafíos seguramente ahora en adelante. Este año, como decías vos también, Sil, fue un año para intentar acomodarse después de lo que fue la situación de la pandemia. Con muchas cosas que, bueno, nos han tocado vivir en lo personal a cada uno de nosotros, como también a toda la gente. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, justamente ahí la pandemia. Yo tenía muchos planes para antes de la pandemia y después cambiaron muchísimo. De hecho, posiblemente no me encontraría acá si no fue por la pandemia. Pero sí, creo que uno apunta a eso, ¿no? A intentar mejorar cada año, a intentar por ahí buscar nuevas posibilidades. A sentarse por ahí en los espacios en los que está actualmente. Así que creo que tiene que ver con eso. En mi caso, intentar crecer profesionalmente hablando, personalmente también. Creo que son dos cosas que por ahí van de la mano. Y bueno, en cuanto a lo laboral, tenemos muchos proyectos de manera conjunta para el año que viene. Muchas sorpresitas también. Así que estamos ahí trabajando en eso. Bueno, a nivel personal creo que tiene que ver con una cuestión de generaciones, ¿no? Yo eché raíces en Villa del Rosario. Tengo familia, tengo dos hijas, un esposo hermoso. Con el que compartimos una vida familiar. Entonces eso, bueno, me entabla, ¿no? A mirar hacia adelante y acompañar a la familia. Pero en la parte laboral creo que es esto, ¿no? O sea, ir apostando a lo que hacemos, mejorando día a día lo que uno hace. Y bueno, y con estos proyectos no podemos adelantar nada aún, pero que bueno, que hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo. Y que si todo sale bien, nos vamos a poder presentar. Exacto, exactamente. Y además, como decíamos por ahí, generar este vuelta con la gente y estar presentes en la vida cotidiana de mucha gente. Creo que eso es lo más placentero de nuestro trabajo. El mensaje a mi familia. Son lo más importante que tengo. No ha sido un año fácil. Ha sido un año de muchos desafíos. De acompañarnos, de estar el uno para el otro. Apostar a la felicidad. La vida es bella. Hay que vivirla, hay que amarse, hay que aprender a amarse uno. Y el acompañamiento. Ninguno de nosotros estaría en donde está si no tuviera detrás una familia hermosa que acompañe. El mensaje es ese. La unión, la paz entre la familia en esta época también de fin de año, de fiestas. Dejar ese mensaje, ¿no? De unión. La unión hacia la fuerza y la unión nos saca de los lugares más difíciles. Bueno, yo tomo esa palabra. Creo que la palabra básicamente que resume un poco todo lo que tiene que ver con mi deseo es esa, ¿no? La unión. Ahora que estamos hablando por ahí del mundial, a pesar de todas las diferencias, desafíos, creo que nos hemos unido absolutamente todos como argentinos. En mi caso, por supuesto, que también es muy importante el acompañamiento de toda mi familia. Como decíamos, uno por ahí tiene distintos inconvenientes, desafíos a lo largo de su vida. Y creo que la familia, los amigos y toda la gente incluso que forma parte de su vida es la que termina generando un sostén importante. Así que apelar a eso, a que de alguna forma podamos vivir la vida con un poco más de tranquilidad, sin tantas preocupaciones por ahí, no preocupándonos por cosas tan simples o mínimas. Y de alguna manera disfrutar un poco más, ¿no? Aprovechar el tiempo que tenemos para disfrutar la vida y para disfrutar obviamente los buenos momentos y la simpleza de la vida. Esas cositas simples, creo que eso suma mucho. Y bueno, un saludo muy grande a toda la gente que nos sigue, la gente de acá, gente seguramente también por ahí de la zona. Agradecer mucho también a Cari y obviamente a toda la gente de Luque. Así que bueno, desearles lo mejor y que también por supuesto pasen una feliz Navidad, Año Nuevo también y todo lo mejor para el año que viene. De mi parque agradecerles, decirles gracias infinitas por acompañarnos todas las mañanas, por los mensajes lindos que nos envían y que vamos a seguir ahí apostando a llevarles un lindo momento de felicidad todas las mañanas. Nos subimos arriba de los patines y Cecilia Tisera nos cuenta cómo les fue en este 2022. Yo soy Cecilia Tisera, profe de patín. Hoy estoy en el club Promesas del Norte y hace 10 años que estoy frente a escuelas de patín. Empecé, estuve dos años en el club polideportivo, ese mismo, esos dos años siguientes, cuando empecé en Promesas del Norte, que ya hace 8 años, también estuve dando clases dos años en la escuela municipal de Patín de Luque y después estuve dos añitos en Calchino Oeste. Y bueno, ahora solamente estoy en Patín Promesas del Norte, que es, quería agrandar la escuela y bueno, por eso dejé de viajar a otros clubes para poder extenderme en días, en horarios y poder dedicarme al 100% acá en la clase, la enseñanza acá en Villa del Rosario. Bueno, desde chico, a los 5 años empecé a patinar con mi hermano. Empezamos y bueno, estuve 10 años de patinadora como alumna hasta que bueno, se empezaron a superponer cosas a nivel de estudio y económico también, porque se hacía como muy complicado costear y mantenernos en el deporte de los dos. Así que bueno, abandoné. Por 10 años dejé el patín, no supe nada más del patín y después se me propuso la enseñanza empezar a dar clases y bueno, lo dudé por una cuestión de que hacía mucho que no estaba en el sistema, me preparé para volver, para actualizarme y empecé con la enseñanza y bueno, no paré hasta el día de hoy, seguimos al frente de la escuela. Con mi hermano patinamos muchos años juntos, patinamos solistas y patinamos en pareja cuando estábamos de alumnos. Y cuando empecé a dar clases, empecé, siempre di clases solas, él por una cuestión laboral solamente participa cuando son los eventos de fin de año, los shows de fin de año, y ahí siempre armamos alguna coreografía para presentarnos juntos o él es parte de alguna coreo. Yo siempre di clases solas, siempre di clases solas, pero él siempre para fin de año es un complemento, digamos, que tenemos para cada cierre de año. Julieta empezó patín, bueno, siempre estuvo en este mundo, desde la panza, que yo patiné con ella incluso en la panza y bueno, ahí empezó, al principio no quería saber nada, no le gustaba, tenía mucho miedo y una vez que enganchó la disciplina, todos los días patín, crean el patín y ella ama este deporte tanto como yo, está federada, compite, los días que ella no entrena me acompaña y se quiere poner los patines lo mismo, le encanta la enseñanza del patín, me ayuda con las chiquititas y bueno, y este año, a fin de año propusimos hacer pareja con Dylan, que es nuestro varoncito y se complementaron súper bien, les encantó, así que, bueno, es la emoción de verla a ella en pista y que nos hace volver años atrás de cuando nosotros éramos chiquitos y empezamos así. El patín es un deporte hermoso, es una descarga de energía, es sentirte libre, es un deporte que tiene muchísima disciplina, es muy fácil enamorarse del patín, te dan ganas de seguir siempre a más, yo siempre les digo a mis alumnas hay que patinar desde el lado de la pasión y del amor, no importa la forma que lo hagan, tengo mi grupo de adultas que son mi orgullo, que lo hacen por placer, a ellas no les interesa competir, no les interesa nada, sino simplemente hacer lo que les gusta y yo amo patinar, me emociona, me emocionan mis alumnos, me emociona verles las caras a ellos cuando patinan, el amor que le agarran al patín, así que para mí el patín es todo. Mis patinadores son 65, cerramos con 65 este 2022, estoy en el Club Promesas del Norte y bueno entrenamos de lunes a jueves divididos en distintos grupos y tengo desde la más chiquitita que son Fran, que tiene 3 añitos, Cata 4, hasta el grupo de adultas 45 años y es mixto, tengo también el varoncito y nenas y alumnas juveniles, ex patinadores, patinadores que vienen desde otro lado, que van cambiando de deportes también, así que tenemos una hermosa mezcla. Estoy súper agradecida, en pandemia tuvimos un año muy complicado, cortes, muchos cortes, empezamos, volvemos a cortar, empezamos y volvemos a cortar, pero terminamos también con 60 patinadores que nos siguieron, nos aguantaron y apostaron al deporte y así lo hiciéramos muy salpicadito, ellos estuvieron firmes, estuvimos con clases virtuales como para tratar de seguir el movimiento, pero fue difícil volver a empezar a hacerlos amistosos, competencias, shows, fue como empezar desde cero y fue emocionante también el volver a encontrarnos en la pista. A mis alumnas agradecerles por seguirme, por estar, por enseñarme, estoy siempre muy agradecida de cada alumno que pasó por mi camino, de todos los clubes, de distintos pueblos, cada uno me enseñó muchas cosas, hoy los veo grandes, grandes personas, hermosas personas y siempre les digo lo mismo, lo más importante es que sean humildes y que sean grandes atletas, que primero está la persona y está después el deportista, así que agradecerles por seguirme en estos 10 años de enseñanza, agradecer a la familia por la confianza y a mi familia por seguirme en este ritmo del patín, del viajar, del no estar, del conectarme 100% al trabajo, así que bueno, súper agradecida. Hola, bienvenido a Aumento Mascotero, mi nombre es Cintia Franco, soy médica veterinaria y hoy traigo un tema que para mí es sumamente importante ya que se vienen las fiestas, que son los fuegos artificiales. Más que todo, no solamente lo sufren nuestras mascotas, sino nosotros al no poder o no saber actuar y poder ayudar a nuestras mascotas en este caso. Tenemos que tener en cuenta que hay mascotas que generalmente no le afectan los fuegos artificiales ni las tormentas y hay otras mascotas que sí sufren mucho. Entonces yo les voy a tirar unos tips más o menos para orientar y poder tranquilizar a nuestras mascotas y poder pasar las fiestas lo mejor posible. Primero, sí o sí, sería lo ideal evaluar nuestras mascotas que un veterinario de confianza con la salud médica ya sea más que todo principalmente en los animales viejitos. Bueno, hay tratamientos médicos que siempre van supervisados por un veterinario de confianza. Hay medicina natural, medicina más que todo que tienen que ser prescritas por el veterinario sí o sí. No automediquemos, evitemos esa automedicación y que siempre esté guiada por nuestro veterinario. También aparte de las drogas hay un manejo de espacio para evitar el uso de las drogas porque no siempre un animal medicado va a actuar de forma tranquila. Muchas veces las mascotas cuando se las quieren tranquilizar tienen el efecto rebote y son más peligrosos. El tratamiento que se llama enriquecimiento ambiental lo que tenemos que hacer es darle un lugar seguro generalmente se pone música música que lo pueden conseguir en YouTube pone música para relajación de las mascotas tiene que ser un lugar seguro para ella ya sea que no tenga que tener nada que esté suelto que ella pueda de su desesperación caerse arriba se aconseja siempre una pieza un garage una sala donde tengan lugares que se pueden esconder por ejemplo abajo de la cama abajo de un mueble que no haya vidrio que pueda romper al hacer mal un movimiento hay que darle agua comida dejarle a discreción muchas veces se le da juguetes para que se metieran con eso y ir observándolo durante toda la noche para ver cómo va yendo ese trayecto lo ideal es las 24 horas no sacarlo durante la noche por el tema de que suelen haber algunos corte oficiales dando vuelta y que puede agravar la situación bueno el tratamiento médico siempre hay que recurrir a nuestro veterinario de confianza para que nos vaya guiando cuál es la mejor opción para nuestra mascota hay medicamentos que se dan una semana antes y van dando dosis bajas para que nuestra mascota llegue al día de los festejos bastante tranquila hay otros medicamentos que se dan entre 24 72 horas antes de las fiestas lo que sí tenemos que tener en cuenta que son tranquilizantes no son sedantes no duerme nuestra mascota entonces hay que ver cómo nuestra mascota responde a esa medicación porque muchas veces si son bastante nerviosos y nosotros los tranquilizamos muchas veces empeoramos la situación ya que quieren quieren moverse o quieren actuar y no pueden y suelen ser más peligrosos porque el tema no controlan sus movimientos quieren meterse en lugares donde no entran y ahí empiezan los accidentes en el caso que nosotros tengamos un espacio dentro de la casa para dejarlos optamos por un lugar cerrado en el patio evitemos atarlos no aten a los animales nerviosos muchas veces terminan mal por el tema de que se desesperan y que ellos mismos se ahorcan o se cuelguen en lugares donde quieren escaparse y es peor la situación se aconseja que lleven collar con identificación un teléfono a la cual llamar si nosotros vemos que no lo podemos mantener cerrado y tiene posibilidad de escaparse no los mediquemos por el tema de que si se llega a escapar un animal medicado corre más riesgos bueno espero que les haya gustado este segmento cualquier duda consulta porque el tema es bastante extenso nos escriben en línea en las redes sociales o nos llaman el teléfono en la pantalla bueno yo quería saludarlos a todos los que nos siguieron este año increíble estuvieron ahí siempre y fueron parte de este crecimiento en nuestro programa que es ser parte quería desearle unas felices fiestas un feliz navidad y año nuevo un excelente comienzo de año y que el año que viene sea muchísimo mejor de lo que se va espero que haya podido alcanzar sus expectativas hacia el segmento mascotero haya resuelto algunas dudas y haya respondido a las consultas que diariamente surgían a su test espero que bueno festejemos a lo grande y bueno y nos vemos el año que viene vamos pa' la luz y este verano está en la costanera llegate y date la espera que acá entreteremos hasta tu suera ¡Gracias! 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 este verano date una vuelta por Córdoba Capital está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar pero bueno definamos de todo claro definamos de todo tiene un patrimonio histórico inigualable y un arte callejero insuperable muy copado sí y no te olvides que tiene shopping tiene unos shoppings y paseos culturales con artesanías calles hermosas tiene la cañada esquinas famosas para un cafecito con un amigo también manzanas históricas y super manzanas modernas que están divinas pero hay mucho más todavía tenemos un río que nos hermana y una costanera que nos une que quedó súper súper linda encima la recorres caminando ¡Genial! y en bici ¡Sí! en longboard ¡Qué divertido! este verano vení a disfrutar de Córdoba Capital tiene de todo Córdoba Capital cada día mejor gestión Martín Yarrllora cerramos este primer bloque de la mano de MedServe Travel viajes grupales nacionales e internacionales MedServe Travel una empresa con más de 35 años de trayectoria que te brinda confianza y seguridad a la hora de elegir el destino para tus vacaciones